¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De rodillas lo haré Y mis manos alzaré Oh Dios, la batalla tuya es Todo temor Rindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla tuya es Si tú estás conmigo ¿Quién está en mi contra? Jesús, no hay nada imposible para ti Cuando yo veo cenizas Oh, tú las transformas Sí, Señor Cuando yo veo la cruz Oh Dios, tú ves resurrección Cuando vele De rodillas lo haré Mis manos alzaré Oh Dios, la batalla tuya es Todo temor Hoy rindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla tuya es Mi Dios poderoso Tú vas adelante Tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Mi Dios poderoso Mi Dios poderoso Mi Dios poderoso Tú vas adelante Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Tú alumbras tinieblas Tú ganas batallas Nada podrás Nada podrá contra el poder de nuestro Dios Cuando vele De rodillas lo haré Mis manos alzaré Oh Dios, la batalla tuya es Todo temor Hoy rindo a tus pies Y en la noche diré Oh Dios, la batalla tuya es Oh Dios, la batalla tuya es Oh Dios, la batalla tuya es